Continuamos disfrutando de este contenido de calidad que tú te mereces y qué bueno que estés allí porque a continuación mi panel, ay Dios mío, qué panel, un panel de lujo, de luminarias, del ámbito nacional e internacional, personas que admiro, qué bueno recibirlos para conversar sobre un proyecto maravilloso que van a estrenar recientemente y voy a empezar por la casa porque en este momento mi querida Bebas Rojas es mi invitada, bienvenida a Bebas Rojas. Muchas gracias, muchas gracias. Continúo con las damas, esta maravillosa actriz Yanely Hernández, un aplauso para ella. Gracias. Y también con un hombre al cual admiro muchísimo, ya me dijeron que aquí hay unos cuentos entre nuestro querido camarógrafo Newton y él, que quizás en lo adelante me lo hagan aquí, quién sabe, ¿verdad? Irwin Alberti. Hola, hola, qué gusto. Y qué bueno recibirlos para hablar de obra de terror, háblame de eso, ¿cómo terror? Vamos, bueno primero me siento extrañísima siendo yo la entrevistada por Melissa realmente, pero qué bueno. Estar aquí esta mañana, ayer fue precisamente nuestra rueda de prensa y estamos súper emocionados, complacidos por poder informar a toda la teleaudiencia de Activando la Mañana, que a partir del 30 de junio inicia esta obra en donde definitivamente se da un juicio que hace que el veredicto, la decisión final, la determinación de culpabilidad o inocencia, está en las manos del público que vaya a llenar la sala Ravelo del Teatro Nacional. Cuando hablamos de quién es el acusado, todo el mundo tiembla y dicen, no puede ser, ¿lo va a interpretar él? Sí, señores, va a ser interpretado este personaje por Irwin Alberti, que tiene un personajazo espectacular y yo quiero, antes de hablar con mi bella Yanela, porque ese es otro personaje súper complejo, que Irwin también nos cuente, Meli, un poco de lo que va a este personaje. Te voy a dejar hacer esa pregunta por ahora. Solo esta. Solo esa, porque eres mi invitada. Me siento extraña, es verdad. Este es el elenco, Meli, este es el elenco. Este es el elenco, ¿eh? Sí, sí. Ok. Yo súper feliz, es una experiencia totalmente nueva, es muy dramático mi personaje, no se permite ni siquiera una sonrisa en ningún momento. Irwin sin reír. No, sin sonreír, ni siquiera reír, sin sonreír ni siquiera. Un guardia con un entrenamiento súper, con unas convicciones cuadraísimas y en lo que se está discutiendo se parece mucho a mí en la convicción. O sea que yo realmente siento y creo en lo que está defendiendo el personaje. ¿En qué convergen tú y el personaje? En eso, en la convicción. ¿Pero cuál es? La disciplina. La convicción es que nosotros entendemos los dos que cuando tú tienes un entrenamiento para algo, tú tienes que regirte por ese entrenamiento y que la realidad es que a veces lo legal no siempre tiene que ser justo. Pero lo justo solamente lo puedes decidir tú cuando estás en el momento. Es muy fácil para una gente que está afuera mirando a alguien que está tomando una decisión. Y hay decisiones muy difíciles en la vida y yo generalmente soy una persona de decisiones muy fuertes, en momentos muy difíciles y el personaje me lleva al extremo, pero se parece a mí en eso. Que cuando yo tengo que tomar una decisión, no me amilano y se resolvió y ya cuando bajemos, bueno, culpable o inocente, resuelvan ustedes, pero esa fue mi decisión. Yanela, tu personaje, ¿qué tienen? Características que tú dirías, bueno, sí, esto se parece a mí y esto no. Esta es una mujer que yo he hecho un proceso de estudio del personaje con distancia, con distancia. ¿Por qué? Porque no es una experiencia que yo he vivido, es decir, esta mujer pierde su esposo en un accidente aéreo. Es una obra muy complicada, pero ese accidente aéreo lo detona el personaje que interpreta Irving Alberti. Y bueno, para el teatro, Beba y Irving y Meli, el teatro es un arte, ¿no? Sí. Tiene sus métodos y tiene sus técnicas. Entonces, acercarse a esta mujer con este gran dolor que exige justicia, pues ha sido todo un proceso de estudio del libreto, de conversar con mis compañeros, de compartir con la Beba, con Irving, con Lubil González, con el director, con Ramón Santana, quien ha sido, bueno, digamos que el orientador, que tiene una estética y una propuesta con esta pieza teatral que yo creo que todo el mundo va a disfrutar. Es, decía anoche en la rueda de prensa, lo controversial del tema, ¿no? Sí. Y cómo opone también a la justicia y cómo nos envolvemos en leyes que muchas veces son injustas. Sí. Ahí, Beba, tú me ayudas que te estás graduando casi de acuerdo. Sí. Como te vas a juzgar a la justicia. Entonces, es juzgar a la justicia. Claro. Porque mis razones y las de Irving, como acusado, porque yo soy la querellante, son válidas. Y era lo que decía Irving, el contexto, el contexto. Esto es una obra, Meli, sobre el poder. Esto es una obra que ausculta la justicia y ausculta los códigos, olvidándose de las sensibilidades y de las emociones de los personajes. En ese sentido, esos tecnicismos jurídicos y esas artimañas que hacen los abogados de Beba. Sí, las dilaciones. Estás en las aulas con esa profesión. Muchas veces olvidan de que aquí hay seres humanos que somos carne, hueso, que somos sangre, que somos emociones. Pero has tocado un tema, y también Irving lo tocó en su argumentación con respecto a lo que es la obra, que va de cerca con República Dominicana, y es precisamente eso. Lo justo realmente es lo que está en la ley. O sea, realmente la legalidad que hoy en día tenemos es justa. Usted lleva a ese análisis. Claro. Para poner en contexto a la teleaudiencia, esto es un juicio. En este juicio, usted como público va a determinar si Lars Koch, personaje interpretado por Irving Alberti, es culpable o inocente de una situación que lo va a cuestionar a usted como ser humano en su integridad, en su ética, en sus valores, en su sentido de la justicia, cuando el mal menor realmente representa lo mejor para una nación, porque estamos hablando de un acto en el cual el único que tuvo el valor y la posibilidad para accionar es precisamente el personaje interpretado por Irving Alberti. De manera magistral, tengo que decirlo, señores, esos ensayos, uno de verdad que se eriza cuando ve lo que ocurre, por ejemplo, entre la fiscal interpretada por mi querida Luis González y ese personaje interpretado por Irving, no se pueden perder esta obra de teatro. Ese match. Sí, es un match. Y definitivamente tiene que ver con un ataque terrorista, Meli. Por eso la obra se llama Terror. Terror, ya entiendo. Los retos en los ensayos de cada uno, ¿cuáles han sido, Irving? Mira, yo creo que en esta ocasión, por mi personaje, el reto mayor es no ser tan débil, porque hay momentos dentro del personaje, dentro de mi enfrentamiento con la fiscal, que Irving sería mucho más frágil en ese momento. Y como soy un militar, como soy un piloto que acabo de tomar una decisión muy difícil, no puedo. Debo mostrar al público cierta sensibilidad, pero no puedo cruzar una línea, porque ya si cruzo esa línea, ya quien tú vas a ver ahí, vuelto uno, etcétera, es a Irving. Entonces yo creo que ese es, el reto más difícil es eso, que el piloto tenga la suficiente fortaleza, que no deje que sea Irving el que muestre la debilidad en ese momento. ¿Puedo decir algo finalmente? Sí, claro, claro, claro. Meli y, bueno, bébame. Se me hace difícil. Creo que tenemos la oportunidad como artistas, este elenco, maravillosa, ¿no? De presentar una historia controversial. Muy controversial. Es en la Sala Ravelo desde el 30 de junio a las 8.30, y es buen teatro. Bueno, estoy viviendo una experiencia maravillosa, no había trabajado con Irving ni con la Beba, pero está Orestes Amador, que es el juez, que es un gran actor dominicano. Richard Douglas. Richard Douglas, que estará en escena con nosotros, y que es un gran honor, ¿no?, tenerlo en este elenco. Yo, como actriz, estoy viviendo una experiencia maravillosa. Haber compartido con la Beba, con Irving, a los otros ya, hemos compartido escenas, ha sido muy enriquecedor en todos los sentidos, Meli, de verdad que sí. Tengo un tag para ustedes. ¿Saben lo que es un tag? Ay, 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 ay. Ay, 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 bueno, Irving, ¿sabes? Dale. Yanela, ¿sabes? No, no. ¿Beba, ¿sabes? No, pero dale. Les explico, bueno, el tag es algo que se ha vuelto muy viral a través de TikTok, también ahora en Instagram, donde surgen preguntas y ustedes a través de señalamientos van a decir quién es la persona de lo que se pregunta en el audio. Ah, ok. Es un audio, pero tienen que ser honestos, prométanme que serán honestos. No se guardarán nada. Prometido. Levante la mano derecha. Derecha. Prometido. Solemnemente. Prometido. Prometido. Ok, chévere, vamos a ver, ¿cuál es la primera pregunta? Tag de la obra terror. ¿Quién llega tarde a los ensayos? ¿Quién tardó más en aprenderse el libreto? ¿Quién tardó más para aprenderse el libreto? ¿Quiénes tienen más química? Orestes. ¿Quién como la otra? Más química, ¿quién tiene más química? ¿Quién llega tarde? ¿Quién tiene más química ahora? Meli, escúchame, no es por defender a la Beba, pero es que la Beba está trabajando. Sale de aquí y nosotros ya la estamos esperando ahí. Entonces a ella la tenemos que liberar de esa responsabilidad, ¿verdad? Total, que cuando ella llega nosotros estamos haciendo coros todavía. ¿Sí? Ok, vamos a detenernos ahí. Es verdad, es verdad. De los coros que se arman en los ensayos, ¿por qué se arman? Tú eres. ¿Qué los haces? Todos, sí, desde que llegamos. Incluso a veces peleando por la obra. Por los personajes, sí. ¿Por qué pelean? Porque nosotros tenemos convicciones diferentes del juicio. O sea, nosotros tenemos cada uno una convicción de que si eso hubiese pasado en la vida real, mi decisión hubiese sido esta. Y Yanela dice lo contrario, a lo mejor. Desde su punto de vista. Y eso es así. Mira, tan, tan estoy de acuerdo con lo que dice Irving, que a mí Ramón Santana me pasa el libreto. Y me dice, me gustaría que tú interpretaras o la fiscal o la querellante. Yo comienzo a leerme el guión, divino el guión, divino. Sí, tremendo, una obra maestra. Sí, totalmente. La dramaturgia. Y cuando yo leo, 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 yo digo, no, Ramón, excúsame. Pero yo quiero ser la defensa. Esto no va. Porque mi convicción está precisamente, al igual que Irving, con eso que establece la defensa. Con lo que estábamos hablando hace un rato, que a veces la ley no está actualizada y debemos prepararnos para protegernos. Máxime, una persona que durante grandes, o sea, largos años de su vida se ha dedicado sistemáticamente a prepararse para proteger a la nación. Cuando tú sabes que un hombre ha pasado años de su vida preparándose con esa sola idea, pues evidentemente entiendes que estando allá arriba, ¿quién lo puede juzgar? Si él tenía la posibilidad en sus manos de salvar a la mayor cantidad de personas, pero lastimosamente sacrificar a una menor cantidad de personas. Entonces, el veredicto va a estar en sus manos. Pero esto que se arma entre nosotros, se va a armar en el teatro. Voy a ver cuál es la otra pregunta, Yanela. Porque también, Meli, aquí nos estamos preguntando, y yo decía, es una obra maestra de la dramaturgia. ¿Qué nos estamos preguntando? Porque hay terror en la sociedad. Porque nosotros somos inseguros. Porque hay gente que la forman sin esa sensibilidad que debe traer el ser humano para poder convivir en sociedad. Y también un sistema que te forma, pero en momentos difíciles no aparece nadie. Exacto. O sea, tú no tienes un superior. Tú tienes un superior todo el tiempo para que barra, para que limpie, para que te formes, para que te entrenes. Pero a la hora de una decisión difícil, se le descarga el teléfono al superior. Entonces, tú tienes que tomar la decisión y después todo el mundo te culpa. Ah, pero tú no apareciste. Tú era quien tenía que tomar la decisión y no apareciste. La tomé yo. Voy a seguir con el tag. A ver, señor director, la próxima pregunta dice así. ¿Quiénes tienen más química? Yo creo que toditos. Todos. Ay, están diplomáticos, mis niños. No, es verdad, es verdad. Melly, es que somos amigos. Además, por ejemplo, en mi caso, que he estado como muy encerrada en gente de teatro, tú sabes. Pero haber conocido a Irving y a la Beba en un trabajo en específico, en este caso la obra Terror, yo me he sorprendido. Son gente muy abierta, son gente humilde. A veces dan una imagen, ¿tú entiendes? Por la televisión que tú te formas prejuicios y no es así. Descubrí que la Beba es una chica dulce que es compañera. Maravillosa, compañera. Que te ayuda, que te da, no sé, Meli, pero. Es así. De verdad, yo que trabajo con ella todos los días, te lo puedo decir. Me voy a poner de pie porque, señores, la Beba cuando se estrenó en este espacio, nunca había bailado Dembow. En su vida había bailado Dembow. Pero Irving. ¿Qué? ¿Qué? A una dama, a una dama, a una dama no se le puede decir que no. Yanela, por favor, venga. Yo no sé bailar Dembow. Pero yo le enseño, para eso soy yo. Aquí a mí me pagan para enseñar a bailar Dembow. A ver, voy a poner uno Dembow. Ok, entonces, de esta manera le agradecemos que estén aquí esta mañana. Gracias, Meli. La fecha, por favor, ahora Terror. A partir del 30 de junio en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, dos fines de semana. No se la pueden perder de algo, Irving. Por web a ticket, como debe de ser. Ok, entonces ahora sí. Por web a ticket y todos los puntos de venta de web a ticket. Y ya están a la venta las goletas. Entonces vamos a ver el Dembow, Irving. ¿Tú sabes? ¿Cómo va a ver? ¿Tú? No, pero me sigue. A ver. A ver. Así me está a gustar. Así me está. No, pero tiene que hacerlo. No, pero tiene que hacerlo.